Pues hoy vamos a hacer la vía calavera, al yelmo, en la cara sur. Dificultad máxima, quinto. Pie de gato con nieve. Mala combinación. 21 de febrero. Pues ahora, colega. Muchas gracias. Pero no tocar suelo. Voy a poner aquí otro seguro. Mala combinación. Mala combinación. Mala combinación. Mala combinación. Insects to feed us all Lights flash by And the fast world Have gone as your Thoughts Your gun has led you To the edge of a lake You'll send your nuts down there If you take Such bad advice From the love gods Who hate you Get cold You can burn You can burn No, I don't want to Fuck Guide Mississippi 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 Gracias por ver el video 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 Bien, bien, bien Gracias por ver el video Pues ya está, trepadito final En la antécima del Yelmo, por la vía calavera El gran Santiago Sánchez Salas y Papi